Quiero sentir tu cuerpo con tu pan mío Porque mi alma ya tiene el tiempo Sintiendo frío si tú lo quieres Vente acercando junto conmigo Poquito a poco, muy despacito Yo estoy sintiendo más que bonito Vente orillando con rinconcito Directe heriendo poco a poquito Inténtalo, si es lo que eres tú Inténtalo, vete de la noche así Inténtalo, que solo soy de ti No me dejes sin tu amor Inténtalo, si es lo que eres tú Inténtalo, vete de la noche así Inténtalo, que solo soy de ti No me dejes sin tu amor Me gusta, me asusta sentir tu cuerpo Agriendo sobre mi piel Me prende, me enciende sentir tu aliento Quemando todo mi ser Eh, 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 eh Quiero sentir tu cuerpo contigo al mío Porque mi alma ya tiene el tiempo sintiendo frío Si tú lo quieres lo estoy acercando por poco al mío Poquito a poco muy despacito te estoy sintiendo Más que bonito me estoy orillando con rinconcitos Que iré queriendo poco a poquito Si te lo quieres tú, inténtalo Vete al norte azul, inténtalo Que solo soy de ti, no me dejes sin tu amor Inténtalo, si te lo quieres tú Inténtalo, el norte azul Inténtalo, que solo soy de ti, no me dejes sin tu amor Me gustan, me asustan en ti tu cuerpo Ardiendo sobre mi piel Me prende, me enciende a sentir tu aliento Quemando todo mi ser Me prende, me prende, me prende Entiende, aprende, 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 aprende